Es importante apalancar y por eso para el Día de las Infancias, entre hoy lunes 9 hasta el propio domingo 15 de agosto, todos los días va a correr el 30% de reintegro en todas las librerías y jugueterías que estén adheridas al programa. Tenemos alrededor de 500 en toda la provincia, alrededor de 200, 200 y pico en la ciudad de Rosario, y hoy estamos aquí en la zona sur, en el Paseo Tiro Suizo, en una tradicional librería de una empresa familiar de la ciudad, que es lo que queremos demostrar con el programa Billetera Santa Fe, que el comercio local, que las empresas santafesinas son a las que más queremos beneficiar y promover las ventas, en un rubro que la verdad que en casi un año y medio de pandemia hubo poco para festejar, poco para regalar, así que la idea es que podamos reimpulsar nuevamente este rubro minorista con las empresas santafesinas. Vemos un incipiente de crecimiento de la actividad comercial, que obviamente no hay que cantar victoria y todavía no nos hace poner alegres ni contentos, pero sí saber que el programa Billetera está acompañando y que junto con el Ahora 12 del Gobierno Nacional y con otras ofertas y promociones, se puede volver a impulsar nuevamente la actividad minorista que tanto lo está necesitando. Para el Día del Estudiante, Día de la Primavera, vamos a trabajar nuevamente con el 40% en gastronomía y luego en el último trimestre del año se viene el Día de la Madre, van a estar las fiestas de fin de año y estamos evaluando la posibilidad de hacer especies de Cyber Monday o Black Friday para algunos rubros que todavía están con pocos volúmenes de venta y también los queremos potenciar desde la Billetera Santa Fe. La expectativa es fantástica, la iniciativa de la Billetera Santa Fe a nosotros nos ayudó muchísimo, no solamente por el Día del Niño, sino desde hace ya unos meses que está activo y cuando extendieron toda la semana, obviamente la gente se pone contenta. Si bien mucha gente vino a reservar juguetes porque sabía que era lunes, martes y miércoles, ahora con la tranquilidad de que tiene toda la semana, a nosotros nos viene muy bien. Mirá, no lo tengo exactamente sacado, pero más o menos fue levantando muchísimo, yo te diría que casi un 50% ya hoy. En realidad lo que es juguetería, obviamente es la semana del Día del Niño, Niña, Niñez, y sabemos que la venta va a estar y que con esto no hay nadie que no se pueda comprar un juguete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!